Lamentablemente, José Ángel Hernández, mejor conocido como Flo LaMovie, se encuentra en la lista de los pasajeros que murieron en el vuelo privado que se accidentó en la tarde de este miércoles, próximo al Aeropuerto Internacional de las Américas. El director de la Comisión Investigadora de Acidentes Aéreos, general de brigada Emanuel Sufrón Tamayo, confirmó que todos los que abordaron el avión, no eventos tal, fallecieron. Flo LaMovie abordó el vuelo con destino a Miami, junto a su esposa e hijos, según informaciones preliminares. El productor Flo LaMovie, de 38 años, era el responsable de éxitos urbanos que han llegado al brillo de producciones como Te Bote, Combat Pony y Ozuna. Además, otros hits urbanos, La Jipeta, La Baby y Walt Rimming. Ha trabajado con grandes artistas de la música internacional de la ciudad de Orlando, Florida. Se ha desempeñado por años como productor ejecutivo, inversionista en eventos y conciertos de figuras como Ozuna, Anuel o Brian Mayer. Se ha desempeñado por años como productor ejecutivo, la Jipeta, La Jipeta, La Jipeta y de 28 años, La Jipeta, la Jipeta y de 28 años, Entraga, la Jipeta y la Jipeta se blanda una Bellaña de la Jipeta. La Jipeta y de 29 años,